¡Hola mis fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy nos vamos, bueno, o me voy a estar haciendo este maquillaje que ustedes pueden ver con los productos que son ahora mismo mis favoritos. Y esta vez no vengo sola. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. ¡Hola mis fabulosas! Y unas sombras en particular. Es total que de ahí en adelante hemos mantenido la comunicación y siempre hemos estado hablando. Y les dije, pues bueno, vamos a hacer una colaboración. Entonces decidimos que vamos a hacer esta colaboración de usar nuestros productos de maquillaje que tenemos ahora mismo, que son nuestros favoritos. Y obviamente, aparte de enseñárselos, nos íbamos a maquillar con ellos. Así que en la cajita de información, señores, les voy a dejar el link directo a su canal y a sus redes sociales. De verdad que se los recomiendo porque hace videos como muy variados, hace videos que son bastante entretenidos, ella es muy amena, es como muy graciosa. Y entonces, bueno, por eso es que me agrada tanto y por eso es que se las vengo a recomendar. Así que, por favor, vayan a su canal y échenle un ojito para ver si les gusta y si quieren pertenecer a su familia. Entonces yo, obviamente, les voy a presentar este maquillaje que ven aquí, que de verdad que me encanta. Entonces ahora me voy a callar y les voy a dejar con el paso a paso. Bueno, y ahora vamos a comenzar. Entonces, señores, yo no tengo realmente un primer que ahora mismo, ahora mismo, sea como mi favorito. Porque digamos que ahora estamos como en la transición de invierno a verano, ¿verdad? Estamos en primavera, pero un día hace calor, otro. Entonces primer no les voy a usar. Y la base, una de las bases, porque hay varias, una de las bases que me está gustando mucho es esta de Tarte. Esta es la Empowered. Yo tengo la tonalidad Fair Light Neutral. Mírenla allí. Esta base realmente yo no la conocía, pero mi amiga Patricia me dijo, mira, pruébala y tal. Aquí pueden ver. Es una tonalidad que me queda un poquito oscura. Así que por ende, también la voy a estar aclarando con mis gotitas de Bodisha. Bien, aquí ya tenemos la base con la tonalidad que me queda bien. Y bueno, la repartimos por todo el rostro. Esto es una nueva técnica porque yo he visto a YouTube que se la ponen así. Y a la hora de, o sea, a la hora de difuminarla le queda bastante bien. Entonces, bueno, vamos a imitarlas a ver por qué es que lo hacen y a ver si aprendemos algo nuevo hoy. Bien, entonces ahora será. Vamos a pasar los ojos a los ojos. Yo sé que si este video se trata de las cosas o los productos que más me gustan, yo sé que todo el mundo está esperando que yo saque una de Natasha Denona. Pero no. Ahora mismo, sorprendentemente, y yo creo que es que como estamos en primavera y todos tenemos ganas ya de empezar a salir y de ver los colores bonitos de la naturaleza en esta época, pues mi paleta favorita ahora mismo es esta que es la Joe Breaker de Jeffree Star. Entonces me voy a hacer un maquillaje que de verdad dije voy a probarlo porque son colores que, bueno, es un maquillaje con color amarillo, es un color que no siempre he usado. Pero voy a empezar marcando la cuenca del ojo y voy a hacer como una pequeña combinación de esta sombra marrón y de esta sombra color como medio piel. Vamos a ver qué sale de aquí. Y ahora voy a estar agarrando este naranja que tenemos aquí, pero un poquitito porque quiero hacer como una mezcla junto con el amarillo, digo, el marrón. Entonces voy a afianzar un poquitito más lo que es la transición. Bien, ahora vamos a hacer como una especie de cat crease, pero obviamente sin usar lo que es algún corrector. Y voy a estar usando esta sombrita amarilla que tenemos aquí y vamos a ver qué tal pigmenta ella. Aunque yo, si no recuerdo mal, la he usado y creo que me gustó bastante. Vamos a ver. Bueno, señores, y allí van quedando los ojitos. Ahora voy a agarrar este amarillo que, como pueden ver, el primero era mate y este tiene sus brillitos. Entonces, ahí lo pueden ver. Voy a agarrarlo primero con el dedo. A ver, miren qué bonito. Y lo voy a poner, oh, sí, esto era lo que yo quería. Lo voy a poner como en la parte central. Miren allí qué bien. Lo voy a difuminar un poco con esta brochita que es bastante pequeñita. Vamos a difuminarlo en los bordes, como quien dice, para que se pierda con el resto de colores. Bueno, entonces voy a dejar por el momento los ojitos así. La verdad es que lo que es la sombra de brillito le da como más potencia a esto. Entonces me voy a estar sellando el rostro con estos polvitos que son los polvos que está buscando la brocha, que son los polvos de By Terry. Estos son ahora mismo los que tienen ácido alurónico. Estos son ahora mismo mis polvos favoritos, señores. O sea, de verdad que me gustan el acabado que me dan. Me gusta que sientes la piel fresca. Lo que no me gusta es que huela, pero bueno, eso se le parece una buena como demasiado. Pero de verdad, te sella el rostro, se te ve hidratado, no se te ve acartonado. Y eso es lo que me gusta, sinceramente. Ahora, hablando de bronzer, señores. Si usted me sigue hace mucho tiempo, usted va a saber que mis bronzer favoritos son estos, que son los chill outs de maquillaje Belle porque tienen esa tonalidad grisácea que a mí me parece como que es la tonalidad perfecta para aplicarme en el rostro. Se difuminan bastante, suaves. O sea, es que son muy buenos. Miren cómo se difumina con un poquito de marca, pero no se queda como... O sea, es como que te da la sombra, pero no es que te deje como tanca hasta la raya ahí. Obviamente también porque se difumina. Pero me gusta, se ve muy, muy natural. Y yo entiendo que esto es por la tonalidad del bronzer, ¿sabes? Uno tiene que buscar, que de hecho les voy a hacer un video hablando de eso. Bueno, se los voy a traer pronto, la verdad. Es hablando de los bronzer, porque no todos los bronzer son para todos los tipos de pieles. Hay bronzer que son específicos para pieles neutras, para pieles amarillas y para pieles rosadas. La gente cree que, por ejemplo, yo estoy usando este, pues no todas las tonalidades de pieles pueden usar esta tonalidad de bronzer. O no les queda bien, porque de usarla podemos usarla todos. Bueno, y ahora, señores, yo les voy a mostrar lo que realmente está haciendo mi colorete favorito. Bueno, es la paleta Love Glow de Natasha Denona, que miren ahí qué bonito. Y, señores, las combinaciones que yo estoy haciendo últimamente me encantan. Obviamente, aquí hay cremas y aquí hay polvos. Yo voy a combinar algo que no es como, como ya tengo polvo arriba, no es algo que sea recomendado, ¿verdad? No se puede estar mezclando eso, pero si usted sabe hacerlo, pues usted lo hace y digamos que usted corre riesgo. Entonces, yo voy a estar combinando estos dos porque me encantan. O sea, es que todos me encantan. El que menos me gusta es este, pero la combinación de este con este es fabuloso, de este con este es fabuloso. O sea, de verdad que esta paleta para mí es como un éxito. Entonces, yo uso con una brocha así, que como puede ver es Duo Fibra. La aplico con esta porque recoge poco producto y te lo aplica uniformemente. Y para este tipo de riesgos de utilizar crema sobre polvo, pues a mí me parece que es bastante adecuado. Pues ahora para que vean, voy a agarrar de la otra. Lo voy a agarrar con la misma brocha. Y es un toquecito nada más porque es que si te das cuenta, mira aquí por estar dándome, me pasé un poco. Aunque yo me lo quito ahora con la brocha de la base, pero es que me encanta, me encanta, me encanta. Es que te da esa tonalidad y esa jugosidad en el rostro que mira, mira ese glow. Obviamente me voy a pasar un poco la brocha, ¿verdad? Porque me pasé un poco. Bueno, y allí va quedando el rostro. Ahora vamos a terminar lo que es, obviamente, los ojos. Y voy a empezar con la parte de abajo, la parte inferior de las pestañas. Y me voy a estar haciendo una mezcla de este naranja con este amarillo para la parte inferior. Primero voy a empezar con el naranja y después sigo con el amarillo. Es como para hacer lo mismo que tenemos arriba, hacerlo abajo. Y ahora voy a agarrar esta sombra que es la jawbreaker. Esta es como un blanco medio perloso ahí, medio satinado. Y con esta voy a aplicarla en el lagrimal porque obviamente, mi amor, con este maquillaje necesitamos como luz. Miren ahí, wow, me encanta. Por supuesto, antes de aplicarnos la máscara de pestañas, hay que ponerse lo que es el Fishing Spray. Y mi favorito, mi favorito. Es que, aparte, que el producto me encanta, la bruma. O sea, es que este dispositivo es muy bueno para aplicarlo. Entonces, obviamente, es este de Morphe. Y me voy a aplicar... ...esa pequeña... ...rociadita. Y obviamente, hay que esperar que esto se seque. Muy bien, entonces ahora vamos a estar aplicando unas máscaras de pestañas. Y mi favorita, ahorita, ahorita. Porque hace dos semanas era otra. Pero ahorita, ahorita, mi favorita es esta que es de MAC. Esta es la... Nunca me sé el nombre. Esta es la Stream Dimension 3D Black. Sí. Que me está gustando muchísimo. Y también me está... Bueno, esto siempre me ha gustado. Desde que la empecé a usar, que es el Fall Lashes de MAC. Entonces, me voy a poner esta porque, o sea, máscara... Máscara no. Pestañas postizas. Esa no es mi fuerte. Y por ende, no son mis favoritos. Bueno, y esto que no lo dije para las que son nuevas, en las que me están viendo. Esto es un primer que lo que va a hacer es que, como ustedes pueden ver, va a alargar las pestañas. Y cuando te pongas la máscara de pestañas, esto te va a dar un volumen bastante bueno. Porque, bueno, obviamente mis pestañas no están... O sea, no son súper largas. Digamos que son tamaño estándar. Y, bueno, con esto uno se ayuda un poquito. Y, por supuesto, ahora vamos a estar usando la máscara de MAC. Miren, el cepillo me gusta bastante. Porque es un cepillo que es de silicona. No es que no me guste a nosotros, pero este es gordito, pero sin exagerar. Como, por ejemplo, el de Too Faced, de Better Than Sex. Es que ese cepillo para mí es como muy gordo y siempre, siempre me ensucio. Y miren allí cómo queda la máscara. Que la verdad es que alarga bastante las pestañas y te le da bastante volumen. Entonces, por eso es que es mi favorita. Bueno, señores. Y ahora, obviamente, tocan los labios. Y yo les voy a ser sincera. Mi favorito, mi favorito, mi favorito de todo lo que tengo ahora mismo es este labial que es de Lancome. Bueno, yo se lo he enseñado en otros videos. Este es el 323 y me gusta muchísimo el color que me deja en los labios. Me encanta, pero yo entiendo que con este maquillaje como que este tono no iría. Otro de los productos que también estoy usando muchísimo son los lip gloss de Fenty Beauty. Entonces, bueno, obviamente este es el que me voy a poner porque va a corte con el maquillaje. Pero este, este es mi favorito. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Este es el resultado final, señores. Esto ahora mismo son los productos que realmente me están gustando muchísimo. Que estoy disfrutando muchísimo. Es verdad que también tengo otros favoritos. Como les dije al principio de usar los productos en las sombras. Sé que muchos se sorprenderán porque entenderán que mis productos favoritos ahora mismo son las sombras de Natasha Nona. Y sí, esas nunca van a dejar de pasar. Pero es como les dije, yo creo que como ya empezó la primavera, estamos aquí. Yo no he visto las flores, que es una cosa que me gusta mucho ver. Pues digamos que me estoy animando con estos colores. Así que nada, cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Si quieren que hagan más videos con esa paleta también, déjenme en los comentarios. Claro, recuerden, señores, pasar por el canal de Nena. Que les digo, que les va a gustar muchísimo. Ella hace muchos reviews. Ella enseña muchísimas cosas. Con ella he aprendido también de muchísimas suscripciones que existían por allí. Y yo no tenía ni idea. Y aparte de eso, que ella es muy, muy agradable. Así que en la cajita de información, como les digo, les voy a dejar su canal. El link directo a su canal y a sus redes sociales para que vayan, miren. Y si les gusta, pues se suscriban. Hasta aquí el video de hoy. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.